Faltan cinco meses para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, termine su periodo presidencial, que sin duda alguna dejará un gran vacío a todos los mexicanos que de cierta manera forman parte de la cuarta transformación del país. El licenciado Andrés Manuel López Obrador muestra el departamento en el interior del Palacio Nacional donde actualmente vive. Dentro de sus muros del Palacio Nacional han habitado y trabajado grandes personajes de la historia nacional, desde virreyes, emperadores y presidentes, como el famoso conde de Revillagigedo, Agustín de Enturbide, Benito Juárez y Porfirio Díaz, hasta importantes figuras de la literatura universal como Sor Juana Inés de la Cruz. Y es aquí donde el presidente López Obrador ha estado viviendo de manera muy modesta en un departamento oculto, construido en el periodo de Felipe Calderón. Y es en este mismo departamento donde la doctora Claudia Shemba vivirá para tomar las riendas del país por seis años más. Y México seguirá desarrollándose con la cuarta transformación. Acomovemos las encuestas de las candidaturas presidenciales. Próximamente veremos a la doctora Claudia Shemba dirigir un mensaje desde este lugar. Ahora veamos la anécdota que nos narra el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su departamento en Palacio Nacional. Aquí estamos, sí. Y sus órdenes son mis deseos. O sea, la que manda, el que manda. Así es. Aquí hay parejura, igualdad. Aquí donde vivimos. Ya saliendo de aquí, aunque este espacio está en el Palacio, ya actuó como presidente. Pero aquí, en esta sala, en este recibidor, pues soy el compañero de Beatriz, el papá de José Ramón, Andrés Manuel, de Gonzalo Alfonso y de Jesús Ernesto. Y vamos muy seguido a nuestra casa de Tlalpan también. Es un lugar que queremos mucho ahora porque nos separa de, precisamente, de todo lo que pasa aquí en el centro y en este edificio. Pasamos a seguir, ¿verdad? Sí. Un día. A la semana, por lo menos. Quizá tierra. Sí. O esto es tierra también. Esto es tierra, claro que sí. Y a mí me gusta mucho porque estoy cerca. De donde trabajo, donde estoy, más tiempo. Y luego, de Tlalpan para acá, aún ahora que no hay mucho tráfico, son 20, 25 minutos. Y temprano. Y aquí, eh, puedo dormir. Un cuarto de hora, 20 minutos más, porque salgo y a las seis de la mañana, un poquito antes, estoy en la reunión de seguridad. No vengo de Tlalpan, no vengo de Tlalpan, estoy aquí. Y todo el día también pendiente de lo que pasa en el país. Este es el centro de mando. Entonces, me gusta más estar aquí, pero Beatriz no quiere dejar la carencia. Y entonces, vamos, un día por semana, a Tlalpan, allá, a la otra casa. A nuestra casa. A la casa, la casa acá, al Nido. Pero este es el otro. Al Nido Mayor, por así llamar. Pero realmente la casa es donde tú vives, ¿no? Donde tú haces tu familia y esa chica grande está aquí o está allá. Es donde tú estás, con tu familia y tus seres queridos. Y eso es lo importante. Que decidimos acompañarlo a vivir aquí, porque queremos continuar juntos, apoyándolo y conviviendo y facilitándole a él su trabajo y su vida cotidiana como presidente. Te cuento así rápido la historia, ¿no? De por qué vivimos aquí. Yo lo propuse desde la primera campaña, desde el 2006. Dije que si ganaba, iba yo a vivir en Palacio. ¿Cómo vivió y murió el presidente Juárez? Lo considero un acto simbólico, histórico, un homenaje a un político que más admiro. Entonces, hubo muchas críticas en ese entonces. Que cuando nos hicieron el fraude, lo que pasa es que yo estaba empeñado, obcecado, con poner mis prendas íntimas, colgarlas aquí en Palacio Nacional, dijo un periodista. Y que por eso, este, no aceptaba yo, ¿no? El resultado. Luego, pues, en la campaña de 12 lo mismo, repetí, que iba yo a vivir aquí. Y me llevó todo este tiempo, que no fue poco, convencer a Beatriz. Pero cuando ya triunfamos, cuando la gente decide que yo gobierno, en el 18. En la primera entrevista que tengo con el presidente Peña, siendo yo presidente electo, vengo aquí a Palacio porque él, entendiendo mi forma de pensar y actuando con mucho respeto, cosa que le agradezco, no me invita a encontrarnos en Los Pinos, sino en Palacio. Y acepto platicar con él en Palacio. Y en esa ocasión, terminando de conversar, terminando la entrevista, me dice, mire, le quiero mostrar algo. Y entonces, venga. Y ya caminamos del despacho presidencial para acá. Todo esto lo tenía el Estado Mayor Presidencial. Toda esta ala del Palacio. Dice, venga, le quiero mostrar. Y me muestra este departamento, que existía. Yo no sabía. Y creo que la mayoría de los mexicanos tampoco. Que este departamento lo había arreglado, lo había construido, instalado, equipado, Felipe Calderón, desde que llegó. Y lo mantuvo el presidente Peña. Entonces me dio gusto porque dije, bueno, ya tenemos donde vamos a vivir. Con todo respeto también digo que, como la silla presidencial, se limpió con albahaca y con incienso. ¿Cómo se llama lo que...? Mirra, todo. Incienso. ¿Pones tú en las mañanas? Sí. Por todas partes. Por todas partes. Sí. Abrir ventanas, todo el tiempo. Otro tiempo, para que se vaya todo lo que se tenga que ir. Este pasado, presente y futuro. Pues este es nuestra casa. Estamos contentos de estar aquí. Beatriz, la vida. La vida de la no primera la una. ¿Qué quieres que te platique? ¿Cómo es? Porque aquí levantarse a las seis de la mañana... A las cinco, ¿eh? A las cinco. Pues es muy difícil porque hay muchas responsabilidades que se tienen que cumplir. No son necesariamente públicas. Pero hay que conducirse con muchísimo respeto, cuidado, atención, precaución, generosidad y demás. Y es un trabajo muy difícil porque no es nada más ser la esposa de un esposo, es ser la esposa de un mandatario. Entonces, hay que tener muchísima conciencia de cada acto, mucha responsabilidad, buen juicio. Y eso implica también un desgaste a veces emocional, a veces intelectual. Pero bueno, hay que estar todos los días tratando de hacerlo bien y de, creo, un principio fundamental no ser el motivo de ningún problema para el presidente. Eso creo que es un principio fundamental. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Ya qué hacer, eso se va resolviendo conforme cada día transcurre. Pero qué no hacer es muy claro. Para la verdadera transformación de la vida pública de México, tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente. Por ello, hoy he venido a proponerles que pongamos fin a la idea de la primera dama. Con todo respeto a las mujeres que han actuado antes con este papel, decir primera dama es algo gratista. Todas somos mujeres, todas hacemos algo importante. No podemos detenernos ahora asumiendo que hay mujeres de primera y mujeres de otro tipo. Mi propuesta es que todas nosotras somos mujeres de México. Las mujeres que junto con hombres vamos a construir una patria más incluyente y más solidaria. Es importante también expresarles que no tengo intereses políticos electorales. Y para ser más clara, no voy a ser candidata a nada ni seré funcionaria pública. Así que no imaginen un escenario diferente. Queremos paz. Y vamos a conquistar la paz a fuerza de palabras y diálogo. Les dejo esta invitación, esta reflexión, mi propuesta. Muchas gracias compañeras, compañeros. Gracias, viva la verdad. ¡Viva Veracruz! ¡Viva México! ¡Viva las mujeres! No soy testigo silencioso. No, de ninguna forma. Tú eres testigo de que no soy testigo silenciosa. Te comento cosas, te opino, te participo en mis inquietudes. Yo no todo lo consulta. Actúa con independencia. No todo lo consulta. Yo siempre pregunto. No, hay veces que... Bueno, ni modo que te diga, ¿puedo salir? No, pero hay veces que pones un texto, ¿sí? De algo que tú consideras ha sucedido, ¿no? Bueno, sí, pues sí, pero... Y lo digo porque a lo mejor mis adversarios pueden estar pensando... Ah, no, tus adversarios piensan que yo soy una mujer oprimida, sometida, este... No, 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 no... Ya, las mujeres mexicanas de este tiempo somos mujeres con criterio propio, somos mujeres que tomamos nuestras decisiones, respetamos a nuestras parejas, nuestras parejas nos respetan, pero hacemos también nuestras cosas, no nada más las cosas que hacen ellos. Creo que a eso te refieres Sí, a eso me refiero A que eres una mujer con criterio Pues ojalá que lo sea Pero por lo pronto sí me gusta pensar Que tengo capacidad de decidir por mí misma Las cosas que hago Y su pesar por qué las hago O no las hago Me importa mucho Y con la conciencia clara de que no te eligieron a ti Ah, no, bueno, eso lo tengo claro Desde U Desde muchísimo tiempo El voto que se ejerce en México Por un candidato es por el candidato No por su familia, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus nietos Y por tanto también la responsabilidad Cuando gana es de la persona Y los que estamos alrededor Pues solamente somos compañía Somos parte de su entorno Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad legal En las decisiones que toma el presidente En este caso, el gobernador El presidente municipal Es una idea equivocada que tiene mucha gente Que es un poder compartido El de la esposa o el esposo Eso yo creo que es Legalmente no está fundamentado Y lo segundo Nuestro trabajo El de quienes estamos acompañando A la persona elegida Pues es ser responsables Y actuar con plena conciencia Para apoyarlo Apoyar y apoyar a los que se pueda Pero no tenemos ninguna responsabilidad Digamos legal Además, la figura de primera dama En este caso, por ejemplo Ni siquiera es Es una figura que esté en una ley O en un reglamento Es una Fue una tradición Ya es una tradición superada Creo yo Y ahora hablamos de la esposa del presidente Como se puede hablar de la hermana De la tía Yo por ejemplo A mí me dicen mucho Soy la mamá de Jesús Y no me acompleja Yo soy la esposa del presidente Y no tengo ningún problema en serlo Y espero estar haciéndolo bien Muy bien Pero yo creo que no tenemos No tenemos atribuciones Y yo no quiero tenerlas tampoco Ni manejo presupuestario Ni nada que tenga que ver con El ejercicio de un cargo Para el cual se escogió solo a una persona No a una familia Sí Como dice la constitución Sí Beatriz tiene los pies en la tierra No levita Ha resistido la tentación del poder Dicen que el poder cuando no hay ideales Atonta a los inteligentes Y a los tontos los vuelve locos Beatriz está muy consciente De que estamos aquí Con una misión Con un objetivo Con un propósito Transformar A México Y no podemos De ninguna manera Continuar Con vicios Con malas costumbres Con todo eso que caracterizó Un periodo largo En la historia De México Entonces sí ha sabido Beatriz Autolimitarse Y además No Ha querido dejar Sus actividades de siempre No estás para saberlo Ni yo para contarlo Pero ayer Estaba en la computadora En una teleconferencia Con otros maestros Revisando tesis De alumnos De poscarazo De la Universidad de Puebla Donde trabaja Y eso Lo hace Permanentemente Y Lo que yo considero Su pasión Este No Me refiero a Jesús Bueno Es que tengo Muchos Muchos trabajos Que hacer Tu pasión Mi pasión personal Pues Te refieres Sí Sobre tu No 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 De la Siberia Mexicana Lo que estás Escribiendo Acerca de Cómo fue El portiliato En Quintana Roo Bueno Pues Yo Tengo Además de ser Esposa Que tienen aquí Enfrente Y de mamá De un hijo Y hermana De mis hermanos Y sobrina De mis tías Y de mis tíos Tengo un trabajo Personal Yo trabajo En una universidad Pública Y doy clases En posgrado Y además Realizo Investigación Científica En temas literarios Pero tengo Otra pista Puesta En la literatura Como artista Como creadora Y he escrito Ya algunos Algunos cuentos Poesía De varios géneros Y recientemente Publiqué más Poesía Y desde enero Comencé a escribir Una novela Que terminé Hace un mes Aproximadamente Una novela histórica Que espero Este año Pueda salir Referente A El estado De Quintana Roo Que en aquel tiempo A principios del siglo XX No era considerado Un estado Sino un territorio Federal Se convirtió En el estado Sin más no estoy Hasta los 70 Se convirtió En el estado De Quintana Roo En aquel tiempo Pertenecía a Yucatán Y por un decreto Presidencial Se separa De Yucatán Y se convierte En territorio federal Y se fundó Una capital Entonces Yo le seguí La pista A una persona Que sí existió Un dramaturgo Y En efecto Este personaje Pasa un tiempo En ese territorio Perteneciendo Al ejército Y una de las cosas Que más Pues tuve que investigar Es Qué existía En el entorno Histórico En aquel tiempo El papel Que jugaba Por ejemplo El jefe político Siendo a la vez El jefe militar De un estado Eso era muy común Ser tanto El comandante militar Como el gobernante La simbiosis De los poderes Que ya no existe Más en México Afortunadamente Se es Poderes civil Ya no es militar Y estar separado Entonces Desde entrada Me interesó mucho Leí muchísimo Sobre Las ordenanzas militares Sobre Desde luego Hidrografía Orografía Descubrí Yo no sabía Que Yucatán Y la península Tienen una superficie Calcárea Y por eso Es tan difícil La agricultura De ciertos productos En fin Así me fue llevando Mi personaje O yo Me dejé llevar por él Hasta encontrar Cómo aquel territorio Se convirtió En una cárcel En una cárcel Clandestina Del gobierno Del porfiriato Básicamente De 1903-1904 Hasta 1915 Cuando desaparece A través de la liberación De los presos Que la lleva a cabo Salvador Alvarado Entonces La novela transcurre En ese tiempo Y el personaje Es un soldado Que le toca Atestiguar Todos los trabajos Forzados Que realizan los presos Para la construcción De las vías férreas Para la construcción De muelles De puertos Y curiosamente Me toca a mí Encontrarme Con todas las pandemias Que se verificaron En la península Y en todo el país En aquel tiempo Pandemias Que existen aún Y que son muy graves Y de alta mortandad Como la malaria El tifo Los vómitos Había muchos vómitos Que no sé Cómo se llaman Científicamente Pero se le conocía Como vómito negro Vómito azul Y que tenían Un altísimo índice De mortandad Y eso a mí me pasa Escribirlo Antes de que empiece Aquí la pandemia En México Entonces fue Muy interesante Para mí Descubrir Que las mismas Formas antiguas Para combatir Una epidemia Son las que se emplean Actualmente Como el distanciamiento Social El aislamiento El confinamiento En fin Ha sido muy interesante Y la novela histórica Pues no les voy a contar Cómo termina Pero es un poco obvio Que se entiende Que vendrá la revolución mexicana Que comienza en el 10 Y los que pertenecen A esa administración Militar Política Deben tomar una decisión Sobre la revolución Que viene Sí Y allá estuvieron Los presos Allá estuvieron Todos los huelguistas De Río Blanco Los líderes principales Y eso se cuenta ahí Como llegaron En un vapor Los trasladaron Entre militar A la capital De Quintana Roo Y los incorporan Al ejército Con otros nombres Para hacer Trabajo forzado Esa es la razón Por la cual Quintana Roo Se conoció Como la Siberia De México Y es una De las grandes Vergüenzas Que existen En la historia Nacional De territorios Donde La esclavitud Era descarada Habiendo sido Abolida Desde la primera Constitución mexicana Y en la práctica Pues no había Tanta posibilidad Serán esclavos Todos Tanto el soldado Como el reo civil Que llevaban Allí Para una Condena Decían los De San Juan de Ulúa Que llegaban No, regresenme A San Juan de Ulúa Porque esto está aquí Se muere Más pronto Eso hicieron mucho También Llevarse a presos De San Juan de Ulúa Y Y Había Muchísima mortandad Ahí 100% de mortandad Si no era por las Epidemias Era por los Trabajos forzados ¿Qué es La 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 paradoja ¿No? Este Ahora Es La zona Turística Más Importante De México Y de Baza Con unas Bellezas Naturales El mar Del Caribe Todo lo que Es Consume Sí Sí, pues todo Un paraíso Un paraíso Que en ese tiempo Era una cárcel Sí Un paraíso Convertido en cárcel Nos une a los dos Una pasión La historia De Biza Varias pasiones Muchas pasiones Pero ¿Qué pasiones? Esa por ejemplo ¿Verdad? Esa por ejemplo Imagínate Que me platica Beatriz Que está trabajando Esa novela Que la isla De Cozumel Toda la isla Se la entregó Porfirio Díaz Al hermano De Justo Sierra Para la explotación De madera Entonces Aprendo de ella Yo también Me aporto mucho Le aporto cosas Y nos identificamos En eso Y en otras Cuestiones Somos compañeros Somos compañeros Hasta el final Hay que aguantar Hay que aguantar Tiene los uno Tiene los uno Y no te pido No, ya Todos los días Aquí es duro Y te pido Y si no Este Duro o te pido Así es Pero pues hay que seguir Hay que continuar Hay que continuar Hacer lo que corresponde Con responsabilidad Con seriedad Con alegría también Y este Cumplir Con calma Yo quiero ayudarlo A que él sea un buen Presidente de México Eso quiero Me gustaría muchísimo Que al final Cuando él termine Yo pueda decir Lo logré Apoyé Y ayudé A que fuera un buen Presidente Y no te pido Y no te pido Gracias por ver el video.